. Y ya está puesto a grabar. Ya tiene monstruo. Tiene imágenes. Hemos apretado ya bien esto. Vale. Pues acércate para acá. Vale. Entrete la escalera. Y no me subas nada hasta que te haga la conexión del pecho. Muy bien. Puedes ponerte a grabar, ¿eh? Tú no tienes por qué saltar como yo. Tú puedes saltar de pie si quieres. No, yo no te salto de pie. Que es como te gusta. Por suerte no estamos ahí. Bien, me vas a subir el pie izquierdo. Un peldaño. Tengo que trabajar con el motor. Tira un poquito. ¿Está bien, no? Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Vale. Pues el pie derecho de tres peldaños puedes sujetarte a una hora de las barras o apoyarte a mí, si prefieres. Bueno, pero si me puedes nodar con el casco, mejor. No llego. No llego. Te puedes apoyar en mi hombro. Claro. Te da estabilidad. Pasa el pie al otro lado de la cuerda. La cuerda al otro lado de ti. Ahí está. Bien, ahora. Adelante un poco más. Y le falta el botón. Vamos por partes. Vamos. Vamos por partes. Vale. de fuera para adentro, para soltarte mejor. Solo me falta quitarte la movilización tradicional, todo está aquí. ¡Vía libre! ¡Vía libre ahí abajo! ¡Vía libre! Vale, juntame un poco los pies. Vale, canito, todo está ok. Vale. Tu cámara mira para acá, a ver si le está grabando. Sí, está grabando. Espera, que está... Vale, todo está ok. Vamos allá. Ángel, tú estás preparado, amigo Ángel, no, eh... Albert, tú estás preparado, ¿verdad? Sí. Ángel, estás en posición, todo está ok. Vale, con confianza, salta el largo para adelante, te vas a quedar a 5 metros del suelo, ¿vale? Vale. 3, 2, 1, canito. ¡Unaaaaaa! 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 Aquí aparece el hombre. ¡Canito, ¿qué tal? ¡Unaaaaaa! ¡Canito, ¿qué tal? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Has atado! ¡Buenísimo, tío! ¡Me caes la hostia de bien, chaval! ¡Yuhu! ¡Yo! ¡Ostias! El suelo parece más cerca, ¿eh? Sin ti de referencia Y ya queda poco Un metro uno, ¿no? Vale, vale, vale Vale, lo tengo en la mano El bajarlo un poquito Vale, vale, vale Más 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 Only Más Y Y Más Y Más ¡Vamos, Ángel! Digo, Albert ¿Cómo se parás? ¡Gracias!